Muy emocionado y lleno de complacencia se ha mostrado el presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz de Palsa, al dar a conocer el afiche de la versión número 34 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Bueno, es un afiche que la gente lo va a mirar, tiene una imagen fresca, muestra obviamente la imagen del acordeonero de nosotros, la versión, el nombre del festival, la fecha, los dos principales patrocinadores que en este caso es la alcaldía de Barranca Bermeja y la gobernación de Santander. Muy bien, ¿quién lo hizo? Este afiche lo hizo una diseñadora barranqueña, ella se llama Liliana Inestrosa Flores, ya es el noveno afiche que nos hace, es una china muy talentosa en eso. La figura central de este afiche promocional del máximo certamen artístico y cultural de la región del Magdalena Medio es el homenajeado principal, el actual Rey de Reyes de este festival, Samuel Samiariza. Ya hoy hacemos oficial el afiche de la versión número 34 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, que este año rinde homenaje a Samuel Samiariza, este extraordinario acordeonero, que hace muchos años está aquí en Barranca Bermeja, y así mismo hacemos dos reconocimientos, uno a Juan de Dios Monroy Gómez, por todo este trabajo que ha hecho en favor de la cultura de Barranca Bermeja, y a Ulpiano Díaz Ardila, que fue el primer alcalde que apoyó el festival en 1983. El festival está previsto del 10 al 13 de octubre de este año, y con la presentación de este afiche comienza la promoción de la versión 34 de un evento que está en el corazón de los amantes de la música vallenata.